Ano pasado y llamo en tu casa, tu amada que ordenamos que se abarca Tu bicicleta piste sonriada, porque mi planeta vuelve todo ya a ti Pero se, no sé, no sé, no sé quién lo siento, yo sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé quién lo siento Y eso, no sé quién lo siento Y eso, no tiene esta vuelta cuando te amo Es porque tú eres el bien de mi vida No, no, no 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 No, 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 no